Estamos atendiendo dos grandes funciones, la primera la función preventiva y la segunda la función disciplinaria, digamos por lo menos en lo que corresponde a la recepción de quejas. Vigilamos que la persona no cuente con ningún dispositivo móvil, que no cuente con ninguna propaganda electoral de ningún tipo y que la persona pues realice su elección transparente y que sea decisión propia. En estos cubículos pues revisamos también que nadie meta ningún tipo de papel por estas orillas y que pues la persona obviamente no bonde en tener alguna opinión frente a otros votantes. Debemos estar atentos también a todo lo que es el proceso previo al inicio de las justas antes de las 8 de la mañana, que se presenten los jurados, que lleguen los kits electorales a cada sitio y adicionalmente que al momento de iniciar las votaciones se cumpla con los procedimientos y presupuestos legales, entre otras por ejemplo que las urnas estén vacías, que se sellen en debida forma. Tenemos que tener control de cuántos jurados en la mesa hay, si están los jurados completos, si no están completos, si hay remanentes en la mesa. Estar pendientes de quien vino y quien atendió al llamado. Acompañamos a la ciudadanía en el sentido que si se requiere la autoridad de la Procuraduría General de la Nación para la recepción de sus quejas, cuando así es su intención, así procedemos. La gente se comunica mucho con la Procuraduría porque requiere que un funcionario le apoye en temas de logística, en temas de que está incurriendo alguna persona en algo malo. En caso de que llegue a existir algún tipo de irregularidad podamos estar ahí recepcionando las distintas quedas de los ciudadanos. Gracias por ver el video.